Un enorme parque temático llega próximamente a Oklahoma. Será un destino turístico de mil acres y un parque temático que costará más de 2 mil millones de dólares, según anunciaron este miércoles funcionarios del parque temático American Heartland. El desarrollo se considerará en fases, comenzando con un parque de casas rodantes o RVs a gran escala con cabañas programadas para abrir en la primavera del 2025, mientras que el parque temático y un resort están programados para abrir en el 2026, muy cerca de nuestro estado natural.